Hola, buenas noches a toda la audiencia de Plataforma de TVX, una noche más de viernes que les voy a acompañar en los próximos 20 minutos y también voy a aprovechar, bueno, para agradecer en nombre de todo el equipo, siempre conformamos Plataforma, que ya viene una nueva acompañante al equipo, sale Claudita Ortiz y ahora está con nosotros los días jueves, la economista Carla Castillo, que también es especialista en migración forzada, los invito que al igual que siempre, todos los días a las 7 de la noche, escuchen diferentes opiniones sobre los temas de coyuntura nacional, a través del canal 23 de Cable Color y Claro TV y 28 Tigo Digital, ya saben también el stream de tvx.com.sv y el favorito de muchos pues es el canal de YouTube de Informa de TVX, también como siempre los voy a invitar a que le dejen un like a la página de Plataforma en Facebook, Plataforma SV, y también al perfil de Twitter de Plataforma SV. Bueno, ahora quiero de paso también darle la bienvenida a Carla, ya estuvimos estrenando el día de ayer, ella nos estuvo comentando cuál es el objetivo, es un reto para ella, tiene mucha experiencia, como siempre vamos a tener opiniones que nos van a gustar, otras que no nos van a gustar, como siempre yo los voy a invitar a que escuchemos, no solamente las opiniones que nos gusten, sino que también aquellas opiniones diferentes para que nos abran un poco la mente y nos permitan de alguna manera hacer un esfuerzo de sacar conclusiones diferentes también, no solamente escuchemos lo que nos gusta, porque nos vamos a parcializar mucho en la realidad. Quiero enviar un saludo cordial también a Roberto Vides y a Elsa Escobar hasta Nueva York, a la Manzana, a la Gran Manzana, hasta Nueva York, en Estados Unidos, desde Estados Unidos nos sintonizan bastante, a la familia Najera también, hasta Naples en Florida, a Rolando Sánchez en Canadá también, Pedro Alemán, en Palm Springs en California, bueno y en general también a Jacobo García Lazo, que siempre está pendiente. A todos, muchas gracias por estar, por todos los comentarios, críticas son siempre bienvenidas, ustedes saben que yo nunca voy a estar cerrada a las críticas, sobre todo porque de ahí es donde uno mejor aprende y trata de mejorar en todo lo que uno hace en la vida. Gracias por todos los comentarios y por todo el apoyo en redes. Esta noche vamos a hablar el tema de fondo, hemos estado escuchando esta semana, bueno ya viene sonando hace ratos el antejuicio del director de policía, que en realidad el antejuicio es por el cargo de viceministro de seguridad, pero se ha escuchado mucho esta semana sobre los impedimentos, algo que nosotros siempre conversamos, que es la imparcialidad, y vamos a entender a qué se refiere eso de las recusaciones. Pero antes voy a hacer un paréntesis, porque ya vamos a entrar a campaña electoral, y se supone que nosotros estamos, o muchos de nosotros los ciudadanos, queremos un cambio, pero queremos un cambio para mejorar. Entonces hay nuevos actores en el esquema electoral que pretenden llegar al poder, que tienen muchas posibilidades por cierto, pero estamos viendo también que hay, y no hay que condenar a los partidos completos, sino que son ciertos militantes en todos los partidos, porque lo hemos visto siempre y parece que eso no está cambiando en los nuevos partidos. Hay situaciones que no hay que justificarlas, hay que tratar de ser lo más coherentes posibles. Miren, tan malo es que alguien le diga, mira, busca cómo callar a tus perras, y se lo lleven detenido por esos hechos, por expresiones de violencia, como es malo también que llegue un simpatizante de un partido a dispararle a la sede de otro partido, y corriendo el riesgo de lesionar o incluso de matar a alguien. Pero tan malo es también ir a ejercer violentamente un derecho que les asiste, y de paso obligar, es decir, ejercer violencia para que hagan lo que uno quiere. Eso no está bien, hay que ser coherentes, y definitivamente, si la policía estuvo presente en los hechos que se suscitaron en el Tribunal Supremo Electoral, y no actuaron habiendo visto que alguien llega a estacionar un pick-up a la salida de una entrada de un local en donde ejercen labores empleados de una institución pública y funcionarios, yo creo que ese policía debería de estar ya detenido si no actúa en flagrancia. Es decir, yo no concibo cómo a estas alturas estamos con esos niveles de violencia de querer obligar a que sean, hay mecanismos legales, pueda que no sean los mejores y que no nos gusten, pero se supone que por eso estamos alegando o estamos abogando por un cambio para mejorar. Pero no vamos a lograrlo llegando a poner un pick-up atravesado a la salida para que las personas no puedan salir, o poniéndole un candado a un portón para que las personas no puedan salir. Obviamente esas personas no representan a todo un partido, al igual que los que llegaron a disparar a una sede, tampoco representan al otro partido. Es decir, tan malo es una cosa como mala es la otra. No le busquemos justificación a lo que no tiene, está mal. Hay que mejorar, hay que cambiarle, hay que darle vuelta al chip completamente. Miren, la violencia solo genera más violencia. Entonces, si nosotros de verdad queremos un cambio para mejorar, no podemos estar fomentando la violencia. Pero bueno, ese es el paréntesis que yo quiero traer a cuenta, porque también vimos circular un video al interior cuando sucedía todo esto, en discusión de los magistrados. Y yo sé que enoja, enoja mucho escuchar que los magistrados están conscientes que hay una persona que no está cumpliendo con sus deberes y que ellos la están avalando. Una digitadora se rehusaba a digitar, que es su trabajo, y no hacen nada. Entonces, hay razones de estar molestos, hay razones de creer que hay bloqueos, pero la violencia no es el mecanismo. Yo creo que no es el mecanismo. Una manifestación pacífica sí lo es. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, pero no dañando los derechos de otras personas. Eso es lo que yo pienso. Yo sé que a algunos no les va a gustar, pero me parece que sería lo más sensato intentar que seamos sensatos todos para que de verdad esto nos siga en escalada en términos de violencia. Pero bueno, a lo que venimos. Imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Cuando hablamos de imparcialidad, imparcialidad es decir, no debe de ser parte en algo. Nosotros venimos hablando de imparcialidad en muchos temas diferentes en el transcurso de todas las plataformas que hemos tenido, que cuando hablamos que si un funcionario no es imparcial, no es independiente, y entonces ahí venimos con cualidades que se exigen en la Constitución para ostentar o para ejercer cargos públicos como requisitos para que estos sean electos. Que ya sabemos que incluso hay inconstitucionalidades declaradas en nombramientos de funcionarios porque no se cumplen requisitos de idoneidad, de imparcialidad, de independencia, sobre todo de independencia, de no vinculación a partidos, bueno, etc. Pero cuando nosotros hablamos de procesos en donde se deben garantizar todos los derechos a las partes involucradas y en especial a las personas que están siendo procesadas, sea penalmente o sea de otra naturaleza el proceso, pero estamos hablando en un conjunto como un debido proceso, o un debido proceso legal o el conjunto de derechos mínimos que deben de ser garantizados por el Estado para las personas que están haciendo utilización en ese momento de la justicia en alguna de las facetas que la ley nos lo otorga o que la Constitución nos lo otorga. Y fíjense que eso es algo que se conoce desde pequeñitos. Cuando hay dos niños, usted de mamá o usted de padre, sabrá qué es lo que pasa cuando se pelean y usted la tiene que hacer de juez y tiene que castigar también si eso se amerita un castigo, ¿verdad? Ya pasamos también de los castigos aquellos violentos, hay que tratar de superar eso, pero todos hemos vivido eso desde la casa, desde el hogar, desde ahí fomentamos valores, desde ahí tenemos que ver en qué fallamos. Si usted tiene, hay un pleito X, pero usted sabe que su hijo siempre se porta bien, es el más estudioso, tiene mejores resultados, aquel es el malcriado, el inquieto, el que no le hace caso a nadie, pero en ese pleito en específico, él tiene la razón. Entonces usted, como va predispuesto, porque aquel es el bueno, porque aquel... Entonces usted, lógicamente, ya tiene un criterio formado y difícilmente usted le va a garantizar una sanción justa o un proceso justo al otro hijo. Entonces, y la parte, pues lógicamente, el niño va a decir, bueno, es como aquella moraleja de cuando el niño gritaba que ahí venía el lobo y que nadie le creía y cuando de verdad vino, pues nadie le creyó al final. Algo así pasa. Entonces, el niño va a ejercer su derecho. Esta vez yo tengo la razón y no se la van a dar porque el niño se porta mal siempre. Bueno, eso lo vivimos incluso partidos de fútbol. Necesitamos un árbitro. Si está jugando el Barcelona con el Madrid, si está jugando el Madrid con... Perdón, el FAS con el Alianza, y tenemos a un árbitro que ha salido en sus redes sociales vistiendo la camiseta de uno de los dos partidos y de hincha en algún momento en algún partido donde él no estaba de árbitro, pues obviamente que el otro partido no va a querer que ese árbitro arbitre ese partido. Es una cuestión bien simple y bien entendible, bien lógica, bien sencilla. También en las tesis, cuando uno se gradúa y le presenta la tesis a los doctores o a los magistrados o a los jueces, a los evaluadores, si usted tuvo un problema personal con uno de ellos, pues obviamente esa persona tiene alguna rencilla personal con usted, habrá algún tipo de odio en algunos de los casos que trascendió y esa persona no debería estar conformando un grupo que va a evaluarlo a usted para ver si le van a pasar su tesis, se la van a aprobar o no. No, es decir, son cuestiones sencillas que se dan no solamente en los procesos, sino que en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dentro de los procesos una figura que se llama la recusación. La recusación es una figura procesal o de procedimientos que lo que implica es en realidad que una de las partes va y alega que el juez o la persona que hace las veces de juez, bueno, puede ser que no se llame juez, como el caso de la Asamblea y la Comisión Especial, puede ser que el juez en realidad tenga un impedimento. Entonces, esta parte viene y alega que ese juez o ese que hace las veces de juez tiene un impedimento que valga la redundancia, ese impedimento genera que esta persona no pueda ser imparcial, que no pueda actuar con imparcialidad. Entonces, por lo mismo que decíamos, no puede ser juez y parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Impedimentos para qué? Aquí vamos a ver la lámina número uno. Porque hay elementos comunes que casi en todos los sistemas procesales en los países penales, sistemas procesales penales, hay una generalidad de razones de impedimento que se pueden alegar. Las más comunes son las que ustedes van a ver en esta lámina y se refiere específicamente al hecho de que necesitamos que el juez sea neutro, que el juez no esté inclinado hacia ninguna de las partes. Tiene que ser supra partes, es decir, no tiene que ser ninguna de las partes porque entonces ya no va a poder ser juez. Tiene que estar ajeno a los intereses en pugna. Entonces, las más comunes son precisamente que el juez haya emitido un criterio previamente. En esa lámina ustedes van a ver tres de las más comunes. El parentesco, pues obviamente si hay un parentesco con una de las partes difícilmente va a haber imparcialidad, ¿verdad? El funcionario judicial tiene un interés en el asunto. Es decir, el interés en el asunto, pues yo creo que está muy evidente, ya lo vamos a analizar en el caso concreto. O incluso que se emita un juicio previo, es decir, emitir criterio, adelantar criterio, adelantar opinión sobre ese caso y el caso ni siquiera ha comenzado y ni siquiera ha habido un debido proceso o un juicio público oral donde conforme todas las garantías se determine culpabilidad o inocencia. Entonces, pero usted ya adelantó criterio desde antes de esa situación porque recordemos que hay una presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario en un juicio oral y público conforme las leyes en el momento que se encuentren vigentes de los hechos que se acaecieron. Entonces, esas son de las más comunes que suceden en todos los sistemas procesales y lógicamente nosotros también tenemos recogido eso y en nuestro sistema procesal penal que al final es el que aplica en lo del antejuicio y definitivamente una de estas causas daña la imparcialidad y al final daña el proceso que esa es la conclusión a la que vamos a llegar. ¿Qué es lo que sucede en el caso concreto? Todos sabemos la comisión especial que se conformó para analizar o para investigar la emisión de bonos por parte del Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda fue llamado en diferentes ocasiones bueno, etcétera todo lo que ya sabemos en esa comisión especial hubo diputados que la conformaron que citaron al ministro ya lo hemos discutido en otras ocasiones así que no lo vamos a volver a ver ahora pero entonces estas personas son agraviadas en la medida en la que su orden que tienen facultad constitucional para emitir no fue cumplida. Entonces de manera subsidiaria yo sé que en los delitos que se pueden imputar por desobedecer o por incumplir un deber el ofendido es la administración pública pero subsidiariamente hay alguien que representa el agraviado en esos hechos de desobediencia o en esos hechos de incumplimiento de deberes y precisamente son los funcionarios que emitieron la orden que no se cumplió por parte de alguien de algún empleado de alguna persona de algún funcionario etcétera de quien sea y estas personas ustedes saben que son las que denunciaron ante la Fiscalía General de la República estos hechos para que se iniciara el procedimiento penal en contra de este funcionario de quien ahora hablamos entonces hay un interés claro hay hay un agravio personal en su ejercicio de función pública como diputados que estaban investigando en una comisión especial y fueron desobedecidos entonces lógicamente hay un interés pero no solo eso es decir han salido también a manifestaciones a manifestarse públicamente en medios en redes en televisión sobre su opinión en el caso ya adelantaron criterio y todos los hemos escuchado los hemos leído también es decir hay criterios claros en donde dos de las personas que conforman tres de las personas porque recordemos algo importante antes que lo vaya a olvidar a favor o en contra es un criterio adelantado igual si dicen de que no van a votar por el antejuicio y que la comisión va a determinar lo que determine pero que ellos no van a votar para que se abra el antejuicio o que si van a votar es decir a favor o en contra independientemente de que sea a favor o en contra es una opinión adelantada es un criterio adelantado es una imparcialidad notoria es decir aquí no podemos ellos ya tienen una convicción clara no hay imparcialidad ni subjetiva ni objetiva porque hay una convicción clara de estas personas o de que el funcionario investigado es un juicio político es un juicio político o es inocente o es culpable hay una convicción interna clara entonces desde los que denunciaron como desde el que ya manifestó que va a votar en contra entonces ¿qué es lo que sucede con estas tres personas? o si hubieran más dentro de la comisión o incluso dentro de todo el pleno que después va a conocer que no hay forma de garantizarle a la persona que está siendo procesada que se le van a respetar las garantías mínimas en un debido proceso es cierto que esto no es un proceso penal ni tampoco ellos son jueces pero hay ciertas garantías mínimas que en todo esta es una especie de debido proceso mínimo que se le tiene que garantizar al procesado o en este caso es el viceministro para que pueda ejercer bien su defensa pero ¿cómo vamos a garantizarle imparcialidad cuando estas personas ya emitieron una opinión y su convicción está ya formada? entonces de eso se trata precisamente ahorita vamos a ver en la lámina número dos las causas que nuestro código procesal penal en el artículo 66 establece para que una de las partes pueda venir a decirles que conozca la comisión de puntos constitucionales para que se conozca y se determine que estas personas no garantizan imparcialidad y que sean apartadas eso dentro de los numerales a mí me parece que el número dos y el número diez de lo que ustedes ven en pantalla en ese artículo 66 del código procesal penal el dos ellos fueron los denunciantes directamente los que se consideraron agraviados y el número diez pues ellos ya emitieron opinión y pública en redes en televisión sobre la culpabilidad o no culpabilidad entonces ¿cómo garantizamos imparcialidad de estas tres personas? claro la defensa lógicamente solamente interpuso la duda sobre la imparcialidad de dos de los integrantes de la comisión yo creo que son tres porque el que ya emitió a favor o ya emitió criterio de que va a votar en contra pues también adelantó criterio entonces ¿qué es lo que resolvieron en la comisión? y les pongo ahora la lámina número tres en pantalla o les ponemos aquí en producción con Memito Isiomi y les pongo la constitución explicada de FESPAD porque fíjense que los diputados alegan incluso uno de los mismos que se ha intentado recusar mi opinión es que estas personas debieron excusarse fíjense que hay figura de recusación y de excusa la recusación es cuando una de las partes llega y le dice mire usted no es imparcial yo quiero que otro me diga que tengo la razón pero a veces el juez o el que hace las veces desde juez está consciente que no es imparcial entonces la obligación ética y moral de hecho hay deberes éticos que están en el reglamento interior de la asamblea legislativa que los diputados obvian en muchos de los comportamientos pero lo ideal sería que estas personas se excusaran de conocer porque obviamente tienen una opinión formada tienen un interés en el asunto entonces ellos van y se excusan no necesitan que alguien venga y les diga mire usted no es imparcial sino que ellos están conscientes y de forma muy moral muy ética muy respetable van y lo dicen y se salen de la comisión pero bueno esto es lo que pasó entonces el artículo 125 dice de que los los diputados no van a ser no van a decir no van a responder a mandato imperativo y específicamente establecen que por ejemplo son inviolables dice y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan pero hay una hay una confusión muy peligrosa y ya vamos a ir cerrando es que los diputados esto y por eso les pongo la explicada es decir aquí estamos hablando de cuando ellos están en el ejercicio de su función de parlamentarios ellos están deliberando en en ya la explicación muy clara ustedes la pueden leer después pero no está refiriéndose a una carta abierta a que siempre pueden decir lo que sea y pasarle por encima a los derechos de otras personas recordemos que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de otros entonces si fuera cierto o si tuvieran la razón estos diputados cuando dicen de que ellos son libres de opinar y por eso no se les puede recusar entonces no tendría razón de ser en la siguiente lámina la número 4 el artículo 129 del real o del reglamento interior de la asamblea legislativa que establece que pueden ser recusados si estas personas o si esta resolución que se dio de que no pueden ser recusados con fundamento en el artículo 125 de la constitución entonces de forma clara están diciendo el 129 es por gusto porque nosotros nunca podríamos ser recusados porque tenemos libertad de expresión en el ejercicio de nuestras funciones no, no funciona así el artículo 129 tiene una razón de ser y eso es ligado directamente al artículo 66 del código procesal penal porque el estado debe de garantizarle el debido proceso a las personas y todas las garantías mínimas para su ejecución en este momento hay una violación muy clara y lo peligroso y con esto cierro es que están dañando todo el procedimiento eventualmente esto nada escapa del control constitucional esto eventualmente va a declararse en nulidad y va a tener que comenzarse todo porque las pasiones los diputados se están dejando llevar por las pasiones y no debería de ser así tienen que ser objetivos tienen que ser imparciales y si no lo son apártense o déjense apartar para que lleguen otros que no hayan pronunciado criterio adelantado que no tengan interés que hayan formado parte de esa comisión que denunció y que puedan sanear lo que ya en este momento no está sano todavía están a tiempo de arreglar la situación pero bueno la imparcialidad es un objetivo a futuro todos lo necesitamos como país en todos los órganos de estado y en todas las instituciones públicas no solo en la asamblea legislativa y se los dejo como para que vayan y lo revisen siempre les digo escuchen diferentes opiniones no me caen a mí revisen ustedes lean investiguen saquen sus propias conclusiones hoy y siempre y en esta alza que ya vemos que viene del COVID y que ni siquiera estamos en en navidad y tampoco hay campaña electoral y ya está feo esto pues tengan mucho cuidado todavía tenemos pandemia y la tenemos para largo no bajemos la guardia seamos responsables no se quiten la mascarilla guarden la distancia lávense las manos siempre 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 aun si usted va dentro del carro déjese la mascarilla porque cuando uno va solo cree que está seguro y de repente tiene la mano en el rostro ese es mi mensaje para esta noche les dejo un saludo muy cordial a todos les deseo muy buen fin de semana les deseo mucha salud sobre todo y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes en la noche hasta pronto